Este proyecto nace de la idea de que queríamos tener un magazine que fuera un poquito fuera de lo común, de lo convencional, de lo que siempre son los magazines, en la típica salita. Entonces yo dije, bueno, mira, siempre las fiestas comienzan y terminan en la cocina. ¿Por qué no hacemos un magazine donde podamos recibir a nuestros amigos, que en este caso son los artistas internacionales, vamos a recibirlo en la cocina para que se sientan como es su casa y puedan desnudar su alma? Y así lo hicimos y decidimos tener toda esta serie de segmentos que ya ustedes van a apreciar ahora cuando pongamos el de mito. Y bueno, de verdad que para nosotros es nuestro proyecto marketing. Es el proyecto donde nosotros salimos, o sea, como empresa productora estamos, y de hecho hoy estamos también lanzando la empresa productora en Venezuela. Ya que somos venezolanos los dueños, bueno, qué mejor lugar para hacerlo. Se grabó la primera temporada completamente, hicimos 52 episodios, ya están totalmente editados, musicalizados y postproducidos completamente. Acabamos de terminar la semana pasada un demo de una serie juvenil que se llama Candela, una chica real, de la escritora argentina Patricia Maldonado, la misma que hizo grandes éxitos como Floricienta, Chiquitica, Rebeldewey y varias otras. Y este es el proyecto que vamos a llevar ahora a Canes, entre otros. Vamos al mito de Canes, también tenemos un proyecto que estamos desarrollando con un canal de Colombia, un proyecto súper interesante. Y tenemos para el 2015 23, 25 formatos que estamos desarrollando en casa. Bueno, un saludo muy especial a mis amigos del siglo y un saludo a mi hermano Julio Capriles.